Es como un sueño estar aquí contigo Eres un ángel enviado del cielo Yo te quiero, I love you, I do Angelito, my angel baby Cuando estás cerca me late el corazón Vivo para darte todo mi calor Porque te quiero, I love you, I do Angelito, my angel baby Te quiero mucho mi amor Nadie te adora como yo Ooh, 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 ooh Oh, oh, oh No me dejes nunca sola sin tu amor Porque si te vas me muero del dolor Yo te quiero, I love you, I do Angelito, my angel baby Uh, te quiero mucho mi amor Nadie te adora como yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh